No tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Este fue uno de los juramentos más hermosos de nuestra historia transmitido por el coronel Francisco Bolognesi a un emisario chileno allá en junio de 1880. A continuación lo invitamos a retroceder en el tiempo y recordar aquel momento lleno de gallardía que nos hace sentir orgullosos de nuestra bandera. Luego de la batalla del Alto de la Alianza, el 26 de mayo de 1880 Bolivia se retiró de la contienda. Perú debió enfrentar solo a Chile, país que se preparó para esta guerra y por lo tanto contaba con un ejército superior en número de efectivos, armamentos y logística. La división de reserva chilena que no participó en la lucha se dirigió al sur de Tacna. Los 6.500 hombres flanquearon el acceso al norte de la ciudad de Arica. El responsable de la plaza era el comandante naval Camilo Carrillo que enfermó. En su reemplazo fue nombrado el coronel Francisco Bolognesi Cervantes. El destino lo llamaba a ocupar su lugar en la historia. Conocida la derrota en el Alto de la Alianza, Bolognesi llamó a sus oficiales y se tomó el acuerdo unánime de morir antes que rendirse. La defensa de Arica contaba con 1.600 hombres. Por esos días se dieron los dramáticos telegramas enviados por Bolognesi al coronel segundo Leiva, prefecto de Arequipa. El 30 de mayo de 1880 Bolognesi le informa que Tacna estaba ocupada por los chilenos pero que Arica se salvará si Leiva hackea al enemigo y se une a ellos. Otro de fecha 2 de junio refiere que el enemigo traslada sus armas en trenes y han acampado a dos leguas de la plaza. Esperaremos ataque mañana. Resistiremos. Se hizo entonces famosa la frase, apure Leiva, pero no hubo respuesta. El coronel comprendió que los refuerzos nunca llegarían. El 5 de junio, el general Baquedano envió al mayor José de la Cruz Salvo como parlamentario. Este le dijo al coronel Bolognesi que estaba allí para pedir la rendición de la plaza. Aquí se da la respuesta que trasuntó los tiempos y que vive en cada peruano. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Luego, repitió su respuesta en presencia de sus oficiales. El mayor Salvo respondió, he cumplido mi misión. Esa bandera que viene ahí, en el signo de nuestra patria, esta tarde, nuestra sangre y la de nuestros enemigos van a mojar este campo. ¡Puérdeme los ricos! ¡El encargo! Eran las 5 y 30 de la mañana del 7 de junio. Aún estaba oscuro cuando se inició el ataque. La poca defensa permitió que los chilenos ingresen por cientos. En el morro, el coronel Bolognesi intentó volar las minas, pero el mecanismo falló. Eran 400 defensores. Uno a uno iban cayendo los oficiales peruanos. La pelea era cuerpo a cuerpo. El coronel Bolognesi cae herido de bala, pero continuó empuñando su revólver hasta que un culatazo en la cabeza acabó con su vida. Junto a él murió Guillermo More. En esas circunstancias, el coronel Alfonso Ugarte toma el pabellón nacional y se lanza al precipicio. Arica cayó en manos del enemigo. Roque Sáenz Peña, sobreviviente de la epopeya del morro y a la posta del presidente de Argentina, escribió. Pelearemos hasta quemar el último cartucho, provocación o reto a muerte. Soberbia frase de varón, con digno juramento de soldado que no concibe la vida sin el honor. Y el juramento se cumplió por el jefe y por el último de sus soldados, porque el bicolor peruano no fue arriado por la mano del vencido, sino despedazado por el plomo del vencedor. Este 7 de junio se renueva el juramento a la bandera como homenaje y compromiso con el titán del morro, cuya acción heroica salvó el honor nacional en esa infausta guerra.